Exclusiva Mbappé jugará en el Real Madrid la temporada que viene La gente que me conoce, la gente que me conoce, la gente que me conoce Sabes que ya puede ser ni a mi padre que en los cielos traque lo que más quiero Y si quiere me tiene que abrir en canal Mire, llevo muchísimos años en el fútbol y me jode que me hagan este tipo de titular, hostia ¿Qué es lo que va a hacer? La prensa está aquí para madurar aguacate, compañero Y todavía no estoy en el que le crea a esta gente, no le crean nada Big Dak Big Dak Big Dak Big Dak Big Dak Yo te estoy diciendo a ti que te calles y tú te callas El tib ya no te dice Calle El fack, el fack ¿Sabes cómo llaman a los murciélagos? Murciélagos El pollo de la cueva Hola, muy buenas noches, bienvenidos al chiringuito de jugones Hola, muy buenas noches, soy Laura Gadea, ya sabéis que a partir de ahora voy a estar con vosotros Y nada, es un placer Tic-tac, tic-tac Exclusiva Repito lo que dije hace una semana Mbappé jugará en el Real Madrid la temporada que viene Que es tan divertido